Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a trabajar una técnica que se llama esfumaje, esa técnica pues normalmente se utiliza lo que es una candela y papel bond y podemos utilizar también en este caso vamos a hacer unas aves entonces en este caso vamos a necesitar una cuchilla para poder cortar la silueta de las aves normalmente este trabajo pues si se necesita un poquito más de cuidado quizás diría yo que está más enfocado a la a los a los jóvenes y no tanto para niños porque si lleva un poquito de complicidad y una de las cosas es porque también se necesita una candela y se necesita unos fósforos para poder crear una llama esa llama vamos a aprovechar lo que es el por ejemplo todo el el carbón que deja la parte del fuego que suelta la la candela vamos a utilizar esa ese carboncillo para poder creando las las figuras entonces en este caso pues procedemos primeramente a dibujar dibujamos nuestras aves y después de eso pues ya comenzamos a poderlas recortar aquí donde tenemos que tener cuidado porque tenemos que utilizar una base sobre que recortar por ejemplo podemos usar un pedazo de vidrio o podemos usar lo que es un pedazo de madera normalmente pues ahí lo recortamos después de tener ya recortada todas las figuras procedemos a encender la candela y poderle dar un primer brochazo por ejemplo en el decir con la candela entonces ya nos va a quedar un poquito gris la todo lo que es la superficie de la hoja de papel bomba después de eso pues ya procedemos nosotros a poner nuestro molde el cual pues hicimos de primero y ya posiblemente a eso pues ya encendemos otra de la candela y comenzamos a poderlo esparcir esto pues nos va a ir creando todo lo que es la silueta de la figura nosotros pues estamos en estos segmentos tratando de darle a todos los jóvenes y los niños técnicas nuevas para poderse inspirar en el arte ya que el arte tiene infinidad de expresiones nosotros casi nos enfocamos en todo lo que es las las artes plásticas pero normalmente si nosotros queremos ver el arte lo podemos tomar como la música el baile la el teatro la literatura la poesía y nos enfocamos más a lo que es en este caso nuestro segmento lo que es las artes plásticas entonces todo esto pues conlleva que nosotros pues podemos ir aportando cada semana un segmento nuevo en la cual pues cada uno de ustedes va a ir o durante muchos años ha ido viendo todo el proceso con nosotros hemos hecho acá en el segmento de arte de canal 3 multivisión gracias a la colaboración de mi amigo Óscar Esquite que siempre ha estado aquí con nosotros para poder llevar a cabo lo que es este proceso y también agradecerles también a todos especialmente al colectivo de arte ya que Tazisteco ya que todos los maestros que trabajaron durante este año 2021 pues lo hicieron sin cobrar ni un solo centavo sino que lo hicieron a honoren y eso es de admirar pues porque sinceramente nosotros hemos estado trabajando con este colectivo para poder dar a conocer o para poder difundir o divulgar promover el arte y la cultura en nuestra zona estamos acá pues ya plenamente terminando este año y agradecemos que todos los patrocinadores que nos dieron la mano que en este caso fue la iniciativa privada la que nos ayudó para seguir este proceso en este año 2022 primero dios ya vienen nuevas nuevas metas nuevos proyectos para que si alguien de ustedes está interesado en formar parte de este colectivo pues nos puede llamar a 3080 3412 donde podemos darle más información y así poder pues ser parte de este colectivo de arte les deseo una muy buena noche que el señor les bendiga les saludó el profesor Tadeo de la Rosa deseándoles un feliz año nuevo así que me despido de ustedes hasta el año 2022 primero dios estamos para ser bien